¡Muy bien! Ahí aparece Racing, la estrellita de Carué, que va de esta manera, Rodrigo Amini. El equipo de Carué forma con Leonardo del Valle, Gustavo Cascallares, Ariel Patauer, Gastón Galvez, Gianfranco González, Nicolás Alessio, Oscar Zapata, Manuel Nadaro, Leandro Ekel, Renato Casas y Pablo Treco son los 11 titulares del equipo de la Academia. Ese automoto quiere ganar el azulgrana, quiere también ser puntero con Racing, va de esta manera el equipo de Alexis Cortés. El equipo azulgrana, el equipo local va a formar con Rodrigo Martínez. En el fondo, Matías Sonsini, Alexis Sandoval y Giuliano Canela. En la mitad de la cancha, Carlos Frías, Hernán Bilbao, Facundo Quiroga y Matías Medina. Un poco el enganche de este equipo va a ser Alexis Sábila y los dos hombres de punta, Javier Muñoz y Esteban Angelini. Son los 11 titulares del elenco que dirige Alexis Cortés. Bueno, ahora sí, arrancó el fútbol, ahí la pelota la va a buscar Carlos Frías, le quedó Alexis Sábila. Ahí está, de buen partido Alexis Sábila. El primer ataque va a ser para Automoto, no va a llegar Frías. Sí, llegó exigido, sacó el centro, no, se fue. La pelota se pierde afuera. Vamos al banco, Rodrigo. Así es, las alternativas que tiene Racing, Juan Lobay, Joaquín Sangara, Lionel Iriarte, Facundo Rapetti y Aristides Ferreira. Aquí la pelota que va para Eke, el primero. Y Rodrigo Martínez en extraordinaria maniobra de Racing, gran habilitación de Treco para Eke. En el área chica, Rodrigo atajó, Rodrigo Martínez, extraordinario. 21 ya de juego. Va a venir el centro del ex hombre de San Martín de Carrué. A ver qué pasa con esta, viene el centro de Treco al corazón del área. La pelota que quedó ahí nomás, le quedó a casa, remote. Bueno, a ver qué pasa con esta. No hay ninguna seña todavía de Matías Medina, por lo tanto le puede pegar al arco. Casi 30 minutos, casi media hora de juego de este primer tiempo. Le va a pegar Matías Medina, a ver si pegamos el primer grito sagrado. Le pegó tranquilo a las manos del arquero. Bueno, va a venir el centro de Matías Medina con pierna zurda. Levanta centro del punto penal, sale el arquero, la dejó nomás. Cortita arriba, frías el cabezazo y otra vez el arquero en segunda instancia. Bueno, esta fue buena también. Para despertarnos un poco, ¿no, Rodrigo? Casi 44 y medio de este primer tiempo. Casi que te diría que Amalrec ya podría terminar este primer tiempo, ¿no? Vos sabés qué te iba a decir, digo, ¿no? Le conviene irse ya al descanso, me parece, ¿no? Y pensar un poco. Replantear varias cosas, los dos equipos. Los dos, Rodrigo, los dos. Yo me esperaba realmente, esperaba otra cosa, me vendieron nada. Final del primer tiempo, Rodrigo, 45-0-0. Bueno, ahora sí, sin cambio, ¿no, Rodrigo? Me parece, salvo el del primer tiempo. Así es, solamente el cambio que se hizo en el primer tiempo. A los 39 del primer tiempo, Peralta ingresó por Muñoz. Bueno, ahora sí arrancó el segundo tiempo y que sea mejor, nada más. Dando una mano a Daro, como número 4 a Daro. Le quedó a Quiroga, este le sacude. Ahí está Facundo, Quiroga le dio pelota para Angelini, habilitaba Angelini. La dejó picar a Angelini, quedó ahí nomás. Está el gol de automoto, lo trabaron justo. Lo trabaron justo. Lo trabó justo Patagüera, Alexis Avila, cuando fue a rematar cara a cara con el arco ya libre, te digo. Le quedó, le queda a Gianfranco González otra vez. Sacó arriba, atención, golpe de cabeza de Medina. Le quedó, atención, el remate al número 8 de Racing, un rebote. Le quedó a Pablo Treco para el gol. Remató arriba del tras, posición adelantada. Posición adelantada, el remate de Adaro. Tres metros atrás para Patagüera. Se abre, se peina Eke, la atención, arriba del travesaño. Bueno, esto es lo que tienen estos delanteros, ¿no? 15 minutos de juego, no tocaron una en todo el segundo tiempo, pero va a tocar una. La peina, va a venir el centro de Pablo Treco, se van a jugar 28. Atención, viene el centro de Treco muy cerradito. Cerró Canela, o cerró uno de Racing, no. Fue a cabecear Ekel. Ahí va el ex hombre de Independiente, le va a pegar Treco con pierna derecha. Va Treco, sacó Martín, la sacó, te digo, de adentro casi. La viene a buscar otra vez, Treco, va hasta el fondo Treco, caen varios. Isaac Ayrton, extraordinaria, salvada de Martínez, que salvó tres. Extraordinaria. Ahí va a sacar la pelota para Ekel. Falta sobre Ekel. Ah, no, se terminó. Ah, bueno, 45 y medio, automoto cero, Racing cero. Ah, no, seeme.